Tenemos nueva nueva reacción, claro que sí, le mandamos un beso a Rifflo, a Luis, que me avisó que la diosa, la única, la más sensible de todas y la más buena onda y tiene una luz, Dennis Rosenthal acaba de sacar tema nuevo, es un featuring con Zolfia, Shidao y Kia. No sé quiénes son, I'm so sorry, diría Dana Paula. Supongo que son chilenas o no, déjenme en los comentarios, faroles, así que urgentemente vamos a hecho. What the fuck? Onda, tiene una base de reggaetón ahí que ya me está agradando, siempre lo digo que los videos de Dennis son muy ingeniosos porque siempre como que le encuentran la rosca a hacer como el mensaje poderoso que siempre tiene Dennis. Y que sea como actual y también lo visual siempre está aportando, eso me fascina, eso noto en varios, en los últimos videos que como que lo hace como comercial, pero sin perder la esencia y el mensaje que siempre tiene Dennis. Bueno, seguimos, tío. Girl power, obviamente, siempre dando ese mensaje lindo que estoy hablando. La mujer, no estamos solas. Chiste. Pero lo que voy es como que siempre la unión, viste, que siempre, no sé si pasa en Chile, déjenme en los comentarios que usualmente ponen una cantante con otra a competir cuando what the fuck no hay competencia. No es como que todo el mundo, hay público para todo y es como que eso, ¿no? Y creo que este es el mensaje que manda decir, es como yo y todas, ¿entendés? Es como, no hay competencia, ¿para qué? ¿por qué? Igual usualmente son la prensa amarillista, eso de chimento, ¿vieron? En cada país, supongo, ¿no? Pero en cada país siempre hay un programa bien amarillista que es esta con la otra y así, ¿no? Siempre. Siempre hay uno en cada país. Bueno, claramente no voy a distinguir quién es ella, pero es una de las tres, que le metió como bien, ¿no? Como que fue como la línea de Denise, ¿no? Como que, no fue como boom, no fue más ni menos, es como que, es como un picture bien. Claramente es un videoclip de Denise, claramente van a estar referidos al mensaje que siempre nos trae Denise. A ver, como estoy diciendo, siempre, Denise puede jugar con todo, puede hacer baladas, puede hacer canciones hiper, sin perder su esencia de ese mensaje potente que siempre nos trae, ¿no? Obviamente es una canción comercial para escuchar, pero sin embargo tiene ese mensaje que siempre como nos alimenta el alma, ¿no? Claramente el featuring claramente iba a seguir, ¿no? El mensaje y de dar Denise. Y aparte como más pegadizo, ¿no? Como que... ¡Dale! La Nicki Minaj rubia. Pues esta niña, ¿a dónde ha salido, tío? Claro que sí. Tiene como, como, como que... No sé, vamos a escuchar un poco más antes de dar mi opinión. What the fuck. Me pasó de un mood a otro hiper pesado y hiper trap. Me fascinó. No estoy hablando mucho de lo visual, pero me está fascinando. Tiene un trabajo detrás ahí, brutal, me gusta. Las tomas, ¿no? Como se mueve el coce de fuego atrás, es impresionante. Y no estoy hablando del soulfit de Denise, que está prendida fuego, ¿no? Como, como, como una persona puede ser perrísima y después cuando vos la ves en... Yo la sigo en Instagram a Denise y no me siguen, vayan y síganme. Y vos la ves en los vivos y ella es como... ¡Hola, tío! Como que es súper sweetie. Súper amor, ella. Es como que, ¿cómo se puede ser tan perra y de repente ser tan dulce, no? Esa. What the fuck. Miren lo que es el culpazo de la de Nhi. De la de Nhi. ¿Entendés? No, es brutal. Siempre digo que los videos de Denise son hiper obra de arte y Denise nunca pierda tu grupo de arte porque es fabuloso siempre lo que hacen, ¿no? Me hace acordar a... ¿Cómo se llama la película este? Ay, no me sale. A la reina este que dice... ¡Córtale la cabeza! No, no voy a recordar, pero es igual. R. No, solamente lo tiene. Tiene que frenar porque si no me bloquean. Y necesito que salga el video cuando apenas... Nada, eso. Y hago una pausa para decirte, suscríbete. Hay muchos videos para Chile, así que urgente, Méndez. Me pidieron que reacciones. Me pidieron que reaccione a los... De nuevo al Instagram, porque nunca reaccioné literalmente folclore chileno. Sí cumbia, creo que reaccioné cumbia, no recuerdo. Pero si lo... Creo que sí, Américo o no. Pero me pidieron un montón de Américo, pero no recuerdo si lo hice. Bueno, nada, déjenme los comentarios, porfis. La reina en la casa. Chile en la casa, bebé. Claro que sí. Che, me re gustó esa estrofa. Fue como muy pesada. Nos quieren dividir y claramente no nos van a ver competir. What the fuck? Amé esa parte del video. Como hiper pesado. Y como que clarificando más. Y confirmando más el hecho del mensaje potente siempre de la tenis. Sofía. La Queen, Denise, bebé. Ay, me dejaron cantando sola, chica. No, no, no. Muy malo suyo. Como que se te pega, ¿no? Como que das como, quiero más, dame más, bebé. Como que quedas en el mood. Me encantó. Me encantó. Che, me viene sorprendiendo muchísimo el hecho de cómo hace música comercial de Denise. Pero a su vez no pierde su esencia como artista. Y cómo kirchear cada uno de sus mensajes. No es un reggaetón vacío, ¿no? Tiene funciones urbanos, claramente. El tema es comercial. Tiene ahí como una pausa de trap hiper pesado. Y todas las chicas acompañando como el mensaje potente, ¿no? Me viene sorprendiendo mucho, Denise, el hecho de decir que se puede hacer música comercial y también tener un mensaje. No solamente el twerking, el twerking. ¿Entendés? Es como se puede hacer música comercial y también tener un sentido, un mensaje, ¿no? Para la gente y no solamente una canción vacía. Eso creo que me agrada muchísimo, Denise. Bueno, nada. Sin más nada, le mando un beso a todos. Suscríbanse, me ha ayudado mucho con eso. Recuerden que hay listas de reproducción de reacciones a Chile, así que pueden pasar. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.